Música Desde siempre me ha gustado, me ha fascinado la arquitectura y dentro del mundo de la arquitectura, la intervención en el patrimonio arquitectónico. Ganar para mí este premio, el Arquitectura A+, significa un enorme reconocimiento a un trabajo muy exhaustivo, hecho con mucho rigor, hecho con mucho entusiasmo, con mucha pasión, después de tanta formación en patrimonio. Me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Cuando eras pequeño jamás se te pasa por la cabeza de que alguna vez puede, de alguna forma, contribuir a que se conserve este patrimonio. Bueno, Matrera para mí desde pequeño ha sido un emblema, ¿no? Nosotros de pequeño subíamos mucho a la torre desde pequeño a jugar, a pasar el día allí, ¿no? Algo también que en parte también me ha hecho, ¿no? Un poco especializarme en temas de la intervención en el patrimonio histórico. Ganamos un concurso que sacó el Ministerio de Cultura para una restauración en una torre del Castillo de Morella, en Castellón. Un par de concursos que hemos quedado segundos en la restauración de la muralla del Albaicín. Que la docencia sea algo que me apasiona, me encanta el vínculo con la... De hecho, tengo vínculo constante con la universidad, un punto de vista académico, compartir experiencias con compañeros, congresos, seminarios, es algo que me gustaría no dejarlo de lado. No me gustaría verme haciendo otra cosa que no sea proyectar y ejercer como arquitecto. Disfruta, o sea, disfruta trabajando. Para mí ha sido una satisfacción personal enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!